Música Otra vez llega la navidad Otra vez la navidad La gente emana felicidad Te emana felicidad Todos sonríen sin parar Todos sonríen sin parar A quien pretenden engañar Y todos sirven igual ¡A tu tierra! Es navidad, jeres sales Y es navidad, mata también Que suscitos ya van a hacer Que te pille un palestino Que ha hecho mi amor Y que te vuelve ¡No hay un pino! El gran negocio va a comenzar El negocio va a comenzar Venidos por las nubes de estar Por las nubes de estar Todos como locos de comprar Todos son porque es navidad Y es que aparezcan ¡Anda ya! Música Música Pero limparo y zapad Eso no nos puede mandar Aunque mañana la llaman comer Solo sea fuerte en Navidad Y hay que aparentar ¡Aparentar! Los, los pobres niños son Son más de gol por la, por la televisión Por miles de más, y un Dios de los que el niño solo tiene Que aparentar un botón, y para nada cuesta tu imaginación Para nada cuesta tu imaginación Tu imaginación, por esto hay más ¡Venga vuelta Navidad! 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 Millones de avetos cortados Por una estúpida tradición Que luego acabarán tirados En la basura y cualquier rato Luches por toda la ciudad Para intentar la displazar Anuncios de Pallermata Que después ya se da ¡Tanción! ¡Venga vuelta con la noche bienza! ¡Vamos a cortar el gorro! ¡Tengan su puta adiós! ¡Hoy todo esto ha permitido! ¡Tengan su puta adiós! ¡Name vuelta! ¡ темпер ¡Venga, idiota! ¡A comprar! ¡Qué costuma ser el espíritu de la Navidad! ¡Venga, pa' la Navidad! ¡Venga, pa' la Navidad! ¡Venga, pa' la Navidad! ¡Qué costuma ser el espíritu de la Navidad!